Y de allá tengo la obligación real de decir, aunque sea breve, ¿qué es lo que vimos en Madrid gracias a la televisión pública argentina en directo como si estuviéramos directamente en el teatro? Incluso muchos compañeros que hoy están aquí los hemos visto por televisión y varios miles de compañeros que están en España y en Europa también lo han visto. Es un tema no menor porque se ha visto con una claridad y una perfección como si estuvieramos presentes. En ese aspecto una felicitación, por supuesto, al gobierno nacional, a Ricardo Foster, a la ministra y a las posibilidades que se hizo esto en Argentina. Ya alguien que interviene en el foro de eso planteó que había dos países que posiblemente pudieran organizarlo en este momento. Uno en Argentina y otro posiblemente en Grecia. ¿Dónde inventaron la democracia que se sabe actual? ¿No? Es un tema. Yo milito evidentemente en el proyecto nacional, popular y latinoamericano de la patria grande. Aunque vivo en Madrid. En Madrid estoy en Podemos. Yo quería manifestar algo en relación a eso por un tema central. Lo de Podemos, yo hasta todos los discursos que coincido, que son maravillosos, he visto que muchas de las cosas que se dicen de aquí pasan en España. Es decir, la movilización de la gente da como producto directo que nazca las movilizaciones del 15M y las mareas. Las movilizaciones del 15M eran como hijos directos que se organice Podemos como partido para discutir el poder. Pero no discutir el poder en el ring de boxeo, porque ahí perdemos. Sino como un gran partido de masas y jugadas al ajedrez. Ese es el tema central. Por eso aquí no podemos plantear un tema de tipo militar ni nada por el estilo. Las masas son las que tienen que defender el proyecto popular. Y nuestros intelectuales, como los de todos los pueblos que estuvieron reunidos, en realidad son hijos directos y directos de esas movilizaciones mundiales. En ese aspecto quería señalar que mañana hay elecciones en una autonomía, que es Andalucía, que es feudo del Partido Socialista Obrero Español, que en realidad se le cayó en el camino lo de Socialista y Obrero y quedó como Partido Español. Porque hay un objetivo a corto plazo en España de que si Podemos o las fuerzas coaligradas de Podemos más izquierda logran subir y ser un determinante en el poder nacional o provincial en España, haya una alianza del Partido Popular Conservador y el Partido Socialista. O sea, como lo han hecho en toda Europa y en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo sale una condena en contra del chavismo firmada por los conservadores y la socialdemocracia europea. O sea que ese es un tema que mañana, día domingo, va a ser un primer paso para la posible liberación o inicio de liberación de los países mediterráneos que ya lo ha comenzado Grecia. Y es muy importante para todos, es decir, para los latinoamericanos. El hecho de que Evo Morales dijera a Pablo Iglesias que es importante para la sobrevivencia de la revolución boliviana, que gane Podemos en España, significa que esa cohesión, que el enemigo es común a todos. O sea, es un poco el resumen de todo el tema viviendo en España. Entonces yo pido, por último, yo esta tarde voy a ir a verla a Tatia Almeida en su recuperación, que ha sido muy seria, muy grave, y le voy a llevar un mensaje especial para ustedes. Gracias.